Ladies and gentlemen, this is Eric Sheoholm, your chief flight attendant on behalf of Captain Esther Martínez English Forever? Is great? Is a great way to learn English? A few months ago, I wasn't able to say a single phrase was intense. And now, I can't communicate. Parece más una quedada entre amigos que una clase de inglés. ¡Gracias! Abuelitos, abuelitas, you should give it a try. Pasajeros extranjeros, bienvenido a la gran familia. Oh, from the young and the old, all the stories we hold, has a reason of being, a vision worth seeing. The captain, she believes there is a way to make your message unfold. If you reach out to your own dark house, release your silly circus clown, and open up your window blinds. There's a whole world out there for you. Take the English forever, take the English forever, take the English forever, take the English forever flights to your own you. The captain, she turned off the seatbelt sign. They made a big decision with a mission in mind. To break down all the language walls with a new beginning. Yeah, let's understand, even over expand. Yo en muchas ocasiones pienso en inglés. Puedo comunicarme con mis amigos, puedo entender una película. Me levanto pensando en inglés. Use your silly circus clown, and open up your window blinds. There's a whole world out there for you. Take the English forever, take the English forever, take the English forever flights to your own you. Ya han tenido pacientes a mi hospital, sí que he podido comunicarme yo sola con ellos. Tengo menos vergüenza a la hora de hablar en inglés. Me siento como más segura. Pues me ha ayudado a posicionarme en el trabajo que tengo actualmente. Me levanto pensando en inglés. 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 Estoy feliz de hablar todos los días con vosotros, Inglés. Muchas gracias y muy bien conocerte. No olvides que tu solo límite es el cielo. Hasta pronto, pasajeros.